Les prometí hablar de economía y lo vamos a hacer con un experto, con un economista, gran amigo, Ricardo Delgado, a quien ya tengo en línea de teléfono. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, vamos a hablar de economía, pero si me permitís, porque es el tema del día, voy a arrancar con la carta de Cristina, pero no para hablar de política, sino simplemente para marcar dos o tres cosas, porque ella hace una serie de manifestaciones, así empieza la carta, bien orientadas a la economía, diciendo, yo no tuve que ver porque anduvo todo fenómeno hasta que llegó Mauricio Macri, digamos. Y se sabe que en economía todas las decisiones son hijas de toda la historia, como en tantas otras cosas de la vida. Esto que marca Cristina verdaderamente es así, el endeudamiento de Macri fue verdaderamente tan significativo como ella lo indica. Vamos por ese lado, por favor. A ver, primera reflexión, yo diría, siempre los gobiernos, por desgracia, tienen esta cosa de echarle la culpa a la herencia. Y creo que eso es un grave error, porque finalmente si los gobiernos pudiesen encontrar la manera de perpetuarse en el poder, y hacen las cosas bien, por supuesto, con los cambios institucionales necesarios, eligiendo sucesores y demás, lo harían. Los gobiernos cambian de signo político básicamente porque se acasan y se acasan lo económico, en lo particular, que es lo más relevante, creo yo, a la hora de tomar una decisión de voto, es como la que vamos a tener ahora a partir del mes de agosto. Ricardo, perdóname, seguramente con tu móvil por ahí te moviste y está saliendo un poquitito cortado. A ver, ahí, ¿me escuchan? Ahí maravilla, ahí precioso. Ahí mejor. Ahí bárbaro, quédate ahí, no te muevas. Y entonces decías... No, entonces básicamente lo que creo es que cargar las tintas siempre sobre herencia es parte de la gimnasia política argentina en términos de herencia económica y no es, me parece, una buena decisión porque la gente justamente lo que quiere es cambiar gobierno para mejorar la calidad de vida, cosa que no ha sucedido. Es cierto que ha habido durante la época de Mauricio Macri un endeudamiento, primero con el sector privado, con los mercados voluntarios de capitales, y luego obviamente por la crisis con el Fondo Monetario, que ha sido realmente muy significativo, y que también fue parte de la explicación de por qué el gobierno no fue reelecto en 2019. Bueno, entonces creo que seguir hablando, y yo te diría, por último, ¿no? El último gobierno de Cristina, digamos, no se han derogado, pero ha utilizado básicamente las reservas del Banco Central, que eran importantes al inicio de su segundo mandato, como financiamiento para, a mi juicio, políticas equivocadas, como el caso del dólar, como la posibilidad de, digamos, de acceder a divisas de manera muy, muy simple, y eso de alguna manera lo que hizo fue, bueno, que el Banco Central al final de diciembre de 2015 no tuviese las reservas necesarias, que siempre en una economía como la Argentina son importantes, digo, las reservas necesarias para poder defender una paridad cambiaria, y luego, bueno, obviamente sí llegó el endeudamiento que hizo que termináramos en el 2018, como terminamos con la vuelta del fondo al argentino. Sí, ella habla más de lo monetario que de lo fiscal, y si uno mira cualquier gráfico del desempeño fiscal de sus dos gobiernos, ves una pendiente bastante complicada de bancar, si no es con deuda o emisión, ¿no? Exactamente, digamos, durante los dos gobiernos de Cristina, pero en particular sobre el último, ¿no?, el segundo mandato, se han perdido los dos pilares del biopólogo, o te diría los tres pilares que el gobierno de su marido, de Néstor Kirchner, mantuvo como pilares de la macroeconomía, que fueron los superávit, los famosos superávit gemelos, superávit fiscal, superávit externo, y un tipo de cambio alto. Esos tres pilares se perdieron, pilares que le dieron a la Argentina, entre otras cosas la posibilidad de tener una inflación baja, recordemos que en esa época la inflación era de menos de 10% al año. Y bueno, eso se perdió claramente por impericia, por malas decisiones políticas, por creer que lo que se tenía era un flujo y no un estoque, entonces se fueron, entiendo, como decíamos, las reservas. Esto de alguna manera, bueno, terminó en la situación que terminó, el gobierno no pudo ser reelecto con el candidato de oficialismo y amplio del signo político. Claro. Bueno, ahora vamos a la actualidad, porque después del 8,4% de inflación, todo el show de anuncios que hubo y que se están tratando de implementar, los mercados parece que le siguen jugando en contra al gobierno. ¿Es coyuntural? ¿Te parece que esta cosa, el descreimiento, seguirá por mucho tiempo? ¿De qué depende? ¿De que se consigan dólares para las reservas del Banco Central? Bueno, básicamente el punto es ese. Con una inflación del 8 o 9% al mes, es probable que mayo sea mayor, incluso que el 8,4 de abril, te diría que sin dólares en el Banco Central, la situación se va a ir complicando. Y las medidas, estas tibias medidas, apuntan básicamente a contener los precios del sistema, subiendo la tasa de plazos fijos en particular, pero no hay mucho más que eso, no hay ninguna precisión acerca de, ni siquiera los avances con las posibles fuentes de financiamiento, como son el adelanto de los desembolsos de fondos, el aporte que pueda hacer China o Brasil a esta situación. Y la verdad que, ante una sequía que va a implicar, yo diría, no menos de 20.000 millones de dólares, menos este año en relación al año anterior, en el mercado de cambios, para los inversores, en un contexto además de la alta incertidumbre, alta inflación, y la cercanía de elecciones, se van a volver más cautos día a día, con lo cual es muy importante conseguir reservas lo antes que se pudiera, ya de vuelta al Banco Central, después de dos días o tres días de haber comprado, levemente, pero comprado dólares, ayer volvió a vender en términos de estos dólares, en un día además que los dólares financieros se despertaron en particular grupo. La situación social evidentemente está complicada por la pobreza, también Cristina en su carta habla de eso, mientras tanto, los ruidos internos del gobierno, vos hablabas de la cercanía a las elecciones, ayer Cristina, vuelvo a la carta lamentablemente, porque la tenemos ahí en el centro de la información, le pega muy fuerte al presidente de la nación, colateralmente al ministro Massa, por negociar con el fondo, ¿te parece que esto hoy va a ser ruido? A ver, yo creo que todo suma en términos negativos, digamos, o todo resta, para ser más precisos. Ese tipo de cuestiones, en general, en un momento tan hábil, tan ságil de las finanzas cotidianas, me parece que no aportan demasiado, sino al contrario, me parece que son mensajes para un núcleo intenso, una minoría intensa que tiene la vicepresidenta detrás, pero para el resto de los mortales, para los mercados, y en particular después los efectos que esos mercados nos producen a todos nosotros como consumidores, no ha sido una buena decisión este tipo de expresiones. Claro. Vamos a lo monetario, porque la suba de tasas de interés va a provocar, evidentemente, que los bancos, si reciben más depósitos, se los pasen al Banco Central, y el Banco Central seguirá teniendo que atender el stock de la LIC, etcétera, etcétera, con emisión, etcétera, y todas las complicaciones que trae eso. ¿Te parece que esta es una bomba que no se puede desarmar? A ver, es una situación muy delicada, no me gusta llamarlo bomba, pero creo que es una situación evidentemente delicada, que va a ser muy compleja de desarmar el próximo gobierno, el gobierno tiene una capacidad de poder hacerlo, no hay manera, ni en términos de habilidades, ni de herramientas para poder lograrlo, y para eso habría que generar un horizonte de previsibilidad que este gobierno no va a lograr, confianza que tampoco va a recuperar, y una reputación que, no hace siete meses, pero a menos de siete meses de la entrega del poder, tampoco se va a lograr. me da la impresión, Hugo, que, digamos, esto va a quedar como una de las grandes asignaturas que va a recibir, y ahora sí, en términos de herencia, el nuevo gobierno, obviamente, que va a tener que formar parte de un programa que luche contra la infección, un típico programa clásico de estabilización de precios, que la Argentina va a tener que encarar el día uno del próximo gobierno, sin duda. Claro. Ricardo, por último, ¿es inevitable una devaluación? Es muy difícil convivir con brechas del orden del 100% entre los dólares libres y el dólar oficial. Es muy difícil. No hay, no hay experiencias ni locales ni internacionales que permitan una convivencia estable, consistente y perdurable en el tiempo con estos niveles de brecha. Los niveles de brecha desalientan cualquier ingreso de dólares, desalientan toda la salida, provocan actitudes muy negativas por la economía, por parte de los que tienen pesos, y eso, evidentemente, digamos, es siempre el correr de atrás. Y la brecha, básicamente, es signo de la debilidad del gobierno en su capacidad para generar divisas, para fortalecer la caja en dólares del Banco Central, y en suma, para dar, como decíamos antes, previsibilidad, dar un horizonte más largo a esta economía que ya en términos de proyección se mueve, ya no un día mes a mes, sino semana a semana. Ricardo, gracias por haber charlado este rato con nosotros, te mandamos un gran abrazo, será hasta pronto, muy amable. Un gran abrazo, Hugo, que tengan buen día. Ahí hablábamos con Ricardo Delgado, que es economista. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!